Contento de estar aquí y algunas reflexiones serenas, porque iba a haber bastante tiempo para barajar cosas y pensar. Y hacer también, por supuesto, como finaliza habitualmente Cristina Kirchner en su discurso, dice que Dios los bendiga. Yo voy a comenzar diciendo esto, compañero, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a nosotros que creemos verdaderamente, muchos de nosotros dudamos en esa existencia de un ser llamado Dios y mucho menos de aquel que resucitó para salvarnos a todos. Creemos también que puede resucitar esa fuerza poderosa, popular, ética, que es el kirchnerismo. Y como mi pensamiento, o al menos este pensamiento de hoy, no coincide en general con una posición, podríamos decir, poco optimista, me parece que hay en este que Dios los bendiga o que Dios los proteja una cierta cuestión con respecto a este pensamiento social cristiano, que es el que tiene Cristina. Ese pensamiento profundamente inspirado a fuentes humanistas clásicas, de protección al débil, etc. Y que Scioli representaba, podríamos decir, algo muy curioso. Y yo quiero decir esto sabiendo que no gozo de la aprobación de esto que voy a decir. Pero estoy seguro, compañeros, absolutamente seguro, que si Scioli hubiese ganado por dos, tres puntos, hoy teníamos un golpe de mercado y la gran Maduro en marcha. Y esto lo tenemos que tener claro. No podemos, que de ahí en más surjan las voces tremendas de nuestros compañeros que digan, saldríamos a la calle a enfrentar esto con fuerza y con movilización popular y no sabríamos cómo terminaría. Es verdad, pero también es cierto que Scioli, cuyo vocero Jorge Tellerman ya es un miembro del gobierno de Macri, no sabemos si en su debilidad hubiese podido hacer algo. Quiere decir que este carácter especulativo que estoy introduciendo, me parece interesante como respaldo. Interesante para mí, no sé si para alguno de ustedes también, sobre la cuestión de qué hubiese pasado si nosotros ganábamos de una forma absolutamente débil. La pregunta es por qué, digamos, y esto es parte de un debate mucho más general, el elegido, podríamos decir, fue Scioli. Y voy a insistir, compañeros, estoy de acuerdo con lo que dijeron varios compañeros. Cuando Gossami dice, con claridad, no se trata de una autocrítica tan profunda, sino también de una perspectiva de construcción. Y ahí hay dos posiciones, muy finas, porque son posiciones que podrían ver dónde se acuerdan. Es un frente amplio, ¿no es cierto?, un frente amplio o una fuerza poderosa, podemos decir, que sería el kirchnerismo que arrastre detrás de sí al peronismo y desde ese punto fuerte, fuerte y consecuente, ¿no es cierto?, negocie con otros respetándolos. Son dos posiciones. Una posición dice un frente amplio de diálogo y la otra posición diría que el kirchnerismo comande esto y arrastre en su turbulencia, en su potencia, en su fuerza, al conjunto de las fuerzas sociales. Según un programa y según un debate y según su planteo por la democracia, que también creo que su planteo es la democracia participativa, como dijo Guillermo, no es la democracia formal y se está planteando la democracia electoralista. También seguirá viendo si es necesario esta democracia participativa. Y finalmente, sin embargo, en esa autocrítica, me parece que hay un elemento que se deja de lado, que es que no necesitamos líderes, necesitamos, ni necesitamos equipo, necesitamos escuchantes, necesitamos gente que escuche a la gente que fue maltratada, los cientos de miles de votos que perdimos de la gente, porque, compañeros, el aplauso para Horacio González no es solamente para un compañero entrañable, sino para alguien que sabe tratar al otro con respeto, con distancia, con disidencia, con acuerdo, con diferencia, con injuria, porque yo prefiero que un amigo me diga hijo de puta y no que un hijo de puta me diga amigo. Sobre este fondo, entonces, simplemente, porque ya termino el tiempo para todos, necesitamos escuchar a aquellos que fueron ofendidos, a aquellos que fueron posteriados, a aquellos que fueron humillados por nosotros, no por nosotros, por nosotros mismos, por nuestro comportamiento, por nuestra manera de acercarnos al otro. Esos son cientos de miles de votos. Fue así, compañeros. Eso se llama, no la gran macropolítica, se llama esa pequeña micropolítica del otro, se llama ese pequeño trato al otro, se llama esto que tenemos que incorporar en nuestro pensamiento y en nuestro quehacer político. Gracias, compañeros.